Bien, estamos de regreso con ustedes y vamos a nuestra entrevista del día. Vamos a conversar con Dorca Mateo. Es aspirante a diputada por el Partido Revolucionario Dominicano PRD por la circunscripción número 6. Esto es el municipio de Santo Domingo Norte. Bienvenida, Dorca. Gracias. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de estar en esta mañana compartiendo con ustedes y con su audiencia. ¿Qué le ha motivado aspirar a un cargo congresual? Bueno, la verdad es que desde niña siempre estaba pendiente con mi papá de los temas del país, de los temas políticos. Y de hecho, crecí escuchando la tribuna democrática. Y eso siempre estaba dentro de mi corazón. Y recuerdo que en un momento nos preguntaron en una actividad cuando estábamos saliendo casi del bachillerato, ¿qué soñábamos? Y yo dije, yo sueño con ser diputada. Todavía estaba muy joven en ese momento. Pero no es hasta las elecciones pasadas que le llega mi expediente a doña Peggy a la mano en el lugar donde trabajaba o trabajo. Y doña Peggy entiende que mi preparación pues tenía aval para ser candidata a diputada. Y así entré en las elecciones pasadas completando la cuota de la mujer. Soy licenciada en Derecho, tengo especialidad en Geopolítica, maestría en Defensa y Seguridad Nacional, entre otras cosas. Pero, sí, pero lo que sería bueno que usted explicara, porque usted soñaba con ser diputada. O sea, usted dijo que iba a ser, pero ser diputada, ¿por qué y para qué? Ahí voy. Cuando se me da la oportunidad que empiezo a caminar el municipio, compuesto por más de dos mil y pico de barrio, y viendo las deficiencias, por ejemplo, con más de dos mil y pico de barrio es un desarrollo demográfico muy grande, muy amplio, y entre ellos abarca desde Villamella, empezando en el puente, hasta Cien de Estrella, la Victoria. O sea, es muy amplio el territorio. Sumamente. Muy grande. Pero asimismo se han conformado de manera, la gran mayoría de manera informal, lo que también indica que los municipios del municipio tienen muchos trabajos informales, entiéndase, negocios pequeños, microempresas, lo que tiene una debilidad, que no pertenecen a ningún sistema de seguridad social ni nacional, entiéndase, seguro médico y pensiones. Cuando tú ves todo esto, tú dices, bueno, si yo llego al Congreso, este sería un buen tema para desarrollar y para trabajar para tu municipio. Y eso de legislar para que los municipios puedan tener seguridad nacional en tema de salud y en tema de pensión, me ha animado a mí a trabajar como diputada para legislar, para llegar al Congreso con ese fin y ese objetivo de que nuestros municipios que trabajan de sol a sol, que llegan día a día a sus hogares ya después de toda una jornada de trabajo, pues al final de sus días puedan tener esa seguridad. Una pregunta, Dorca, en esa misma línea, en base al porqué de llegar al Congreso, además de la propuesta, porque usted acaba de comunicar una propuesta, además de esa propuesta, ¿qué otro tipo de dolencia, por ejemplo, tiene el sector norte de República Dominicana? En esa parte, hablando de la misma parte de la diputación. ¿De Santo Domingo, no? ¿Del municipio de Santo Domingo? Exactamente, exacto. Bueno, como le decía, es un territorio que tiene muchos barrios, que tiene también una población juvenil muy amplia y hace falta más desarrollo en tema de educación, más escuelas vocacionales, más personas que puedan orientar a la juventud, porque la educación convencional es la base y la partida de todo buen desarrollo, pero orientar a un joven inquieto sin saber para dónde va le está haciendo mucha falta a los jóvenes de Santo Domingo Norte. Eso entiendo que debe trabajarse más de la mano. Saber desarrollar lo que llevan dentro, para dónde van, la orientación de su futuro es muy importante. Y hasta ahora, ¿cuál ha sido el apoyo de los municipios a la candidatura, a la propuesta de EDORCA? Bueno, estoy teniendo buena acogida. Estamos trabajando a nivel de todo el municipio. Tenemos cerca de 85 coordinadores diseminados en todo el municipio y estamos trabajando para avanzar. Esos son los coordinadores, esos son los que nos ayudan a ir a las diferentes comunidades para llegar al municipio completo. ¿Pero usted solamente va por el Partido Revolucionario Dominicano o por la Alianza? O sea, va independiente el PRD. El PRD, el del Hacho, aclaramos, porque cada uno lleva su plancha de diputado. Todos los partidos van al nivel de diputado individual. Solo en la senatoría es que vamos con la señora Cristina Lizardo. Todos los partidos aliados llevamos a Cristina Lizardo como senadora. Pero ya los diputados y en lo presidencial vamos individual. Bueno, Dorca, ¿cuál ha sido el apoyo de Miguel Vargas? Por ejemplo, el presidente del PRD. Suponemos que... Sí, adelante. Bueno, ha tenido una presencia con nosotros, uno ha estado de la mano, en reuniones, en logística, en afiche, en todo lo que tiene que ver. O sea, hemos tenido varias reuniones con él, ha ido muchas veces al municipio, ha ido en lo que va de... después de las elecciones municipales, ha ido cuatro veces o tres al municipio en actividades, en apoyo a los candidatos. ¿Cuántos candidatos son a diputados? Nueve candidatos somos. Excelente. Y además de esas propuestas que usted ha señalado, en caso de usted llegar al Congreso Nacional, ¿cuáles otras estaría presentando allí con la finalidad de contribuir con el desarrollo de su jurisdicción? Bueno, en verdad, muchas veces no nos queremos enfocar. O sea, veo personas que yo quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y al final querer muchas cosas. No te deja enfocarte en algo. Sí legislar en favor de lo que dije. Y un sueño. Lograr un hospital geriátrico en el municipio, con especialidad en geriatría. Que el municipio, así como el NEI área, tiene el traumatológico, tiene el materno, tiene el infantil, pues también podamos tener el geriátrico, con especialidad en geriatría. Y que nuestros adultos mayores, pues, puedan tener todos los beneficios que requiera esta área. Usted toca temas interesantes como la seguridad social. Usted se refiere a la educación, desarrollar el potencial, si mal no interpreté, de cada uno de esos jóvenes. Pero usted tiene más o menos un esquema de cómo se lograría eso. Porque, por ejemplo, hace mucho tiempo, ya hace varias décadas, aquí se acordó, se tomó la decisión de que, tanto en las escuelas públicas como en las escuelas privadas, en los colegios privados, se insertara de una manera obligatoria la figura del orientador psicológico que precisamente tenía la función de acompañar al educando durante todo el proceso educativo, tratando de asistirlo, no solamente en el orden académico, sino en su desarrollo como persona, un desarrollo integral. ¿Tiene alguna propuesta usted en ese sentido, para lograr el objetivo que usted acaba de anunciar hace un momento? Bueno, no lo he plasmado, pero sí una idea que llevo, y es que en el tema de educación sí han incursionado el tema psicológico, pero se ha quedado en el nivel emocional. ¿Cómo llegan los niños emocionalmente a las escuelas? ¿Y por qué? Entiendo que eso tiene que tener también ese desarrollo de conocerlo. Si un niño, por ejemplo, no sé si cabe destacar esto aquí, pero en Estados Unidos, en el área que se ve que un joven está más dedicado o se desarrolla más, Claro, ¿no? Y las actitudes que tiene. Y las actitudes que tiene, ahí es donde los centran. Si es en cocina, ¿no? Ven, vamos a ponerte a cocinar para que tú seas un buen chef. Si es en pelota, pues vamos a darte todas las herramientas para que tú te desarrolles. Entonces, eso le está haciendo falta a nuestro país, porque tenemos escuelas con horarios extendidos de 8 a 4, Pero después que los profesores cumplen sus horarios, tenemos informaciones que ya en la tarde esos niños están prácticamente sueltos. Entonces, ¿dónde están los profesores de arte? ¿Dónde están los profesores de idioma? ¿Dónde están los profesores de deporte? Que les falta para completar toda esa educación que necesita un niño y un adolescente para que se pueda desarrollar. Y eso me gustaría lograrlo, entre otras cosas. Dorca, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Le deseamos suerte en su proyecto. Gracias a ustedes y sobre todo recordarle que en la casilla del PRD, en la casilla 4, Dorca Mateo, la número 7, está ahí en Santo Domingo Norte. Muchas gracias a ustedes. Bien, señores. Hemos conversado con Dorca Mateo, aspirante a diputada por el PRD, circunscripción número 6, Santo Domingo Norte. Vamos a finalizar con nuestro compañero Javis Ramírez, que tiene una denuncia. Sí, un mensaje que quiero enviarle. Ni siquiera lo voy a hacer en forma de hablarle a las autoridades de manera directa. Es más un llamado a los dominicanos. Miren, el tipo de sociedad que buscamos construir se supone que sobre nuestros hombros debe reposar algún grado de responsabilidad. Y yo quisiera resistirme a pensar que el dominicano, no quisiera pensar que el dominicano se resiste a vivir de forma armoniosa y de forma del bien colectivo. Ayer, como de costumbre, yo fui al Mirador Sur. Oye, esto. Yo fui al Mirador Sur y yo venía camino ya hacia mi vehículo. Y había una joven sentada con dos perros. Y pasa una señora de 46 años, por más o menos por ahí. Y los dos perros la atacan. No pudieron acercársele a ella. Y la propietaria de los animales estaba sentada. Sentada de forma común. Y tú dices, bueno, esto es algo que se está dando en el Mirador Sur hace mucho tiempo. Creo que en una ocasión se denunció en otro medio porque, señores, cuando usted comparte espacio con otras personas, cuando usted comparte un espacio, por ejemplo, como es el Mirador Sur, que hay que reconocer que el ayuntamiento lo ha adecuado. Un carril para personas que caminan, otro para que corren, otro para que andan en bicicleta. Pero no puede ser posible que uno tenga, por ejemplo, que acudir, hacer un llamado posiblemente al mismo ayuntamiento, que no es mi intención por esa línea. Yo voy por la línea del ciudadano. El año pasado, un animal también, suelto por parte del dueño, atacó a un hombre mayor que vive en una bicicleta. A mí ayer también, pasando, un individuo, o un animal casi del tamaño mío, lo suelta. Sí, era grande. Y me pasa por el lado, lo suelta. Entonces, yo lo que quiero hacer es un llamado. Señores, hay que aprender a vivir de forma cívica. Y no puede ser posible que la única forma que el dominicano logre eso es con una autoridad que le meta, o una regla, o una norma, o una ley. Así, cuando quiten mañana, y yo sé que va a pasar, y yo sé que va a pasar, cuando quiten mañana el acceso a animales por parte de las personas que vamos al mirador, por ejemplo, a pasar un rato, o en familia, o simplemente a despejar la mente o a meditar, y va a pasar, y lo van a lamentar todos. No puede ser posible que usted sea tan irresponsable y tan desconsiderado de andar con un animal, incluso rabioso, suelto, con una ruta que pasan ciclistas el día, y va a pasar, porque en República Dominicana sabemos cómo funciona, pasa, luego aplicamos los métodos. El día que un animal pase y afecte o provoque un accidente en el mirador de cara a los ciclistas, lo vamos a lamentar todos. Bueno, ahí está el llamado, ojalá y te escuchen, Javis. Señores, gracias por su sintonía. Feliz fin de semana, el lunes, Dios mediante, nos reencontraremos. Bueno, sí, el martes, el lunes feriado, nos reencontraremos por acá. Pásenla bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!